Tiene la palabra el diputado Karim Augusto Alúmez Bodio. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que creo que la Argentina está comenzando tal vez a atravesar la etapa más dura en su lucha contra la pandemia del coronavirus o del COVID-19. Seguramente esta es una etapa que nos exigirá aún más como sociedad y como nación y por eso es importante debatir en el Congreso proyectos como este que tienen el eje en la solidaridad social y en la empatía como valores a rescatar y resaltar de nuestra sociedad. Mire, esta lucha que ya lleva varios meses en nuestro país y en el mundo ha mostrado diferentes caras, diferentes facetas sociales y diferentes actitudes no solo del conjunto de la sociedad sino también de la clase dirigente. Por un lado nos ha mostrado nuevamente que la sociedad argentina tiene la capacidad para enfrentarse en conjunto a una crisis como la que estamos atravesando que hay que resaltarlo y siempre valorizarlo de nuestra sociedad. Pero también nos ha enseñado que tristemente la clase dirigente ha tomado diferentes posturas frente a la lucha que estamos atravesando ante la crisis de la pandemia tanto sanitaria como sanitaria. ha mostrado una diferencia en la clase política que se destaca muy fuertemente entre la diferencia de actitudes entre aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar y entre aquella parte de la dirigencia política que no tiene esta responsabilidad funcional entre los gobernadores, los intendentes, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente y el resto de muchos sectores de la clase política que no han comprendido el momento que estamos viviendo como sociedad. Nosotros la realidad es lo que nos muestra que tenemos un presidente que asesorado por un comité de expertos trabaja en conjunto con los gobernadores, los intendentes y el jefe de la ciudad sin distinción de banderas políticas codo a codo para enfrentar esta crisis sanitaria a lo largo y ancho del país. Pero también nos muestra la realidad que hay un sector de la clase dirigente que haciendo de la opinología una doctrina, ha tenido actitudes que no se corresponden a los tiempos que estamos viviendo como sociedad y en el mundo. Dirigente que frente a la estrategia concreta de un comité de expertos no ha tenido y no tiene mayores inconvenientes en dar rienda suelta a la demagogia creyendo que la crisis sanitaria mundial es una oportunidad para capitalizar políticamente. La verdad, mire, presidente, se ha viralizado a través de las redes una frase que supuestamente le pertenecía al libro La Peste de Albert Camus que un poco grafica esto que estamos explicando y que dice que lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos sino que desnuda las almas y ese es el espectáculo horroroso. La verdad que a lo largo de estos tres meses hemos podido ver muchos ejemplos de estas actitudes de alguna parte de la dirigencia y seguramente lo seguiremos viendo en los días que corren pero quiero citar un ejemplo que pasó hoy que tiene que ver con estas actitudes. Mire, hoy Patricia Bullrich, que es presidenta de uno de los principales partidos de la realidad actual de la Argentina cuando le preguntaron sobre la cuarentena dijo que los próximos días serán 15 días de más de lo mismo de destrucción de familias, de empresas y de comercios. La verdad que este tipo de actitudes no aportan nada y flaco favor le hace la presidenta de su partido al jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta que tiene un desafío enorme para enfrentar la crisis sanitaria de su distrito. Ahora redondeo, señor presidente. La verdad que no quiero con esto de merecer la experiencia que tiene Patricia Bullrich en la temática porque la verdad todos recordamos que ha sido ministra de dos gobiernos nacionales que han dado como resultado la pérdida de muchas familias de su sustento económico, el cierre de empresas y de comercios la experiencia tiene y mucha. Por eso creo con estos ejemplos que frente a la lucha que estamos dando como país y como sociedad la clase dirigente debe comprender el rol que nos toca y hoy más que nada estar unidos frente a esta crisis que está entrando en su etapa más crítica. Por ello, y cerrando, presidente, creo que tratar proyectos como este que tienen como eje la solidaridad social y la empatía es importante porque creo que de esta crisis vamos a salir fortalecidos y vamos a comprender de una vez por todas que la patria es el otro. Gracias, presidente. Gracias, diputado.